Tienes que mirar para acá papi, para la izquierda que tienen que mirar Vamos vamos, a guardiola, a guardiola Eso es guardiola, buen trabajo Vamos otra vez, vente aquí a la esquina donde están las balas Vente cómprate otro UAB, hace falta No me ha avisado, no me voy Iré a tienda aquí Voy para allá, lo tengo, lo tengo Da un poquito por un lugar, si quieres Toma, toma Me dice que te echas Ok, tengo los UAB, me dejan saber Tíralo Es lo que quiero es coger el dicho Gente aquí, gente aquí, campeando ahí Están teniendo algún tipo ahí Deja con que se maten allá Que se maten Pero hay gente en la derecha, hay otro aquí, mira Un huilero ahí, cuidado Ese está abierto, ten cuidado Cuidado Cuidado, está para allá Cúbrete aquí Cúbrete aquí Cúbrese, coja un cover dentro de los círculos Miren los círculos del mapa Estamos bien aquí Por acá tiene gente Si, para allá estoy guardiando yo, para allá miro yo Poronga, cúbrete un poco mejor Ya lo agite, lo marqué poronga, está en el techo Down poronga, está down No, no te metas poronga Down Ponte placa poronga Viene saliendo uno por aquí Techo Roto Aquí Tengo caje de bala, por cierto Gaso, gaso en el techo, aquí Gaso aquí, en el techo Papi tienes que ver Arriba Ahí, 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 ahí Sigue le tirando cosas a este poronga Ahora va a cambiar el círculo, pendiente al mapa Pendiente al mapa Pendiente al mapa Nos adelantamos nosotros, nos adelantamos Vamo allá, buena poronga por las balas Coño, buena Vela a tu espalda, gaso, vela a tu espalda Yo estoy violandote No, tranquilo, olvídate Tu posición Sigue, vente conmigo, sigue, sigue Yo te violo, vente, vente Aquí va a salir, por aquí va a salir Me están disparando Gaso, gaso, están ahí, está ahí No, pero yo me estoy reviviendo Ay, vendí Ah, uno, uno Están los dos en el cuarto Qué malo Están los dos en el cuarto Más que dos Más que dos A abajo, los dos En el cuarto Ahí, caray, yo creo que ellos pueden salir por alto Más que dos Más que dos Me van atrás en el techo Más que dos Tengo que ir hasta el techo ¿Qué es eso, papá? Apúntate eso, Azul, la clasecita No se le puede dar brea al enemigo, ¿viste?